El ¿Que tu seas de Santa Cruz? O sea, por como andas aquí Ven acá, ven acá En casa de papito, en casa de papito Señores Ahora, escúchame, escúchame, escúchame 4 y 34 Ven acá, ven acá Tú eres Santa Cruz Quítale 10 p.m. Quítale 10 ataques que le regalaste Quítale 10 alares Por la vida está montando mil puntos Le faltaron Le faltaron Está bien el juicio No, no, no Y se perdió una pila de veces no se lo pueden contar quita de 10 de cada una cosa Colorado tu eres juez de terreno o juez de techo yo soy juez de terreno ya se están yendo los jueces para el terreno señores el primero el loco el loco ahora es el primero dale vamos el rosa el gorrito medio raro mira el loco es este que está aquí este si es el loco ya dale el loco para el aire ese es el joey Team for el nylon palomito cenizo palomito cenizo este palomito es hijo de la fuera de nylon señores de la paloma buena de papito que le ha transmitido también si agachate vamos palomito pintado de verde y rojo levanta coño donde le pasó el tarde este palomito esta volando bajito las palomito las palomas están en el aire no es una asata es una asatica una asata fina le fue durísimo si que loco hacer no pero esta esta volando muy bajito por la calle mira vamos la rosa la rosa palomito a este palomo yo el papito lo cogió con la puesta y casi lo mata eh le cogió el cuello con la paloma ahí y por poco se ahoga por poco se ahoga el palomito ahí cerró la puesta de que el palomito después de eso no ha sido igual no ha el paloma se va a traer una paloma cada vez pon un 400 mira ahí los palomitos ahí si el sigue atrás de las palomas el sigue atrás de las palomas va a ser 400 ahí va a llegar Juanca no? tu lo tienes ahí no esta pegado? se fue para que se guíe para allá al kilómetro ahí se fue para que se guíe para allá al kilómetro ahí oye colorado se fue para los 400 oye colorado se fue para los 400 donde esta lluvia y donde esta? dicen que esta llegando a Ajonte a Ajonte por ahí para allá ese es el palomo Juanca eh? el palomo si aquí me llegó el palomo y de que ya empecé a verlo era un kilo si se había ido por el kilómetro viste lo que pasa es que el vuela bajito así me recuerda el duro del dealer el duro del dealer el duro del dealer vuela así bajito el palomo por allá por la torre le pusieron una persecución y un kilómetro con acción y ahora esta por la torre por allá ahí cayó el palomito blanco ahí ven ahí viene a sacarla el palomo le pasó a el porque el palomito blanco le cayó la blanca que se tiró fue la que le metió o la blanca ahí está flotando el ahí eso mismo que hizo ahora se lo hizo en la blanca eso eso no es un ataque ahí tienes que ver la presa el nuevo el que está por la 107 le está pasando a la blanca esa cantidad y ahora está viniendo para acá está viniendo para acá está viniendo para acá para la casa el aire le viene dando por abajo ahora hasta acá entre los edificios ahí de fallo mira hizo algo ahí eso es un pájaro eso es un pájaro y ese no es el si si es de arriba no atacó ahí si eso está de arriba si atacó por un ataque a una ese que estaba firmando no era el palom es que el edificio este está en los 400 metros ahí no se ve bien mira cómo les pasa abajito ahí está metido en el edificio todavía es que no se ve bien mira cómo les pasa abajito ahí ¿Están metidos en el edificio todavía ahí? Hay un palomito ahí en el edificio No, 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 él está volando Ese que viene para acá es el que le pasó arriba El que le pasó ahora Él es el que pasó ahora por la ría en el edificio Qué peligro ahí los edificios esos, mi gente Él es el que está por la antena ahora Ya, ya, ya Señores, miren la distancia que está esto ahí No vayan a pensar que eso está cerca ¿Viene hablando todavía, Juanca? ¿Viene hablando, no? No, no, no Ya, se le quedó atrás, venía con algo ahí A esto, señores La altura que tienen los edificios Está por la antena ahora Nada, nada Ahí va para arriba de la otra Hay tres ahora ahí Él se quedó con una ahí, ¿no? La paloma, le viró la paloma ¿Qué es lo que tiene en la planilla, Michel? ¿Y para dónde está ahora? Un pegue, kilómetro con acción No, el camina, el camina Parece que no Pero se va alejando bajito así ¿Qué tiene ya, dos kilómetros? Sí, para el pino, para allá Está lejísimo hoy, Michel lo ve desde aquí ¿Qué? No te lo dije, que debía ser aquí Venía hablando desde el kilómetro Ya se lo rompieron Él le cayó en el edificio una paloma ahí Ahí nos pasó por arriba ahí dándole la sala ¡Huye, que ha hecho peligro ahí! ¡Huye, que ha hecho peligro ahí! ¡Huye, que ha hecho peligro ahí! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Huye, te huele! Salió por la otra esquina Y ahora se mete entre los dos edificios Y después a la vuelta y se vuelve Ahí Está aquí aún lindísimo Se nos mete atrás del edificio ese Ahí se adornó para hacer algo ahí, compadre Ahí por qué hacer Nasti ahora Un palomo azul, un palomo azul ahí Tiene un palomito azul abajo ahí Azulcada, ¿no? Dale, dale Azulcada o Buenabuena Azulcada, creo que se va a poner pachanga Sí, yo lo tengo Ah, a ti viene aquí a la... Juanca, ¿no lo habló? Ah, pero no lo ha hecho acción No lo ha hecho acción Mira, el azulito ese ahí, dame a cogerlo Venía más arriba, pero Él lo habló para acá Lo que no lo ha hecho acción Y no contó nada No, no le fue tampoco A este palomito azul Ahí le va a llegar La han pegado Bien pegado Mira, la viene alando el señor Está aló para acá ahí Ahí se despegó, ahí Él siguió para el FAYU Miren qué bajito se pone el señor Vaya Este alán no se lo van Ahora él le va para arriba al cabo y tiene insistencia No, pero para dónde va Él siempre va para allá No sé qué es para ese por allá Ahora sí viene alándolo Mira, ahora sí viene alándolo Ahí lo aló riquísimo ahí Le dieron el alar ese Venía alando Venía, mira, ahí le fueron ahí Sí, con el Pinto No, 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 no El palomo está porque hace el Nasty Ahí le pareció la correa Ahí le pareció la correa Buena buena, mira Pero tiene que coger la altura Esa es mi lado Sí, está muy bajito No, ni le conviene Porque lo que hace es perderse Y no se ve Pero es una persecución Sí, pero es mejor que se meta aquí con unas palomitas Mira ahí, ahí viró Ahí atacó Ahí atacó, eh Ahí con el Pinto Viene alando ahora el blanco ese Oh, qué bien Tiene bien, bien lo trae en la cola Qué bien lo trae Qué bien lo trae Pone un alala ahí, mi Mira, mira el blanco por aquí, mira Él entró al techo Es un blanco Un blanco Coliprieto ahí Oh Sí Mira, ahí lo cogió otra vez, Juanca No, no, el palomo no lo siguió No Ah, se fue a contrario Él entró Van a ser las 5 y 20 5 y 20 para 5 y 21 Ahí se metió por el cajón Se prendió, se prendió del agua ahí Entró y se prendió del agua ahí Tomó bastante agua El pozuelo, agua Está bonito el palomito ese, Michelle, eh A mí es hembra ¿Hembra? Sí, este es el que sale por el cajón Con un palomito Mira, con un gavino que tiene el ázaro allá Mira, es hembra, mira cómo se agacha Mira cómo se agacha, mira Pero qué es lo que tú le ves de hembra, no entiendo No le veo nada ¿Eh? Esos machos Son machos, eh Mira la perillita, mira O vienen ustedes ahí, mi gente Va a poner, va a poner Se va a poner Ha ha habido buenas rafas Salió Bueno, deja ver Ah, bajaba arriba Ahí está la cacería, creo No veo nada Este es el loco, señores Aquí favorece más el palomeo al segundo palomo Está el edificio para la antena, Mario Para la antena Está yendo para el otro edificio ahí No ha hecho nadie Está por abajo, perdón, es el de abajo Él es el palomeo que hay aquí Ahora está arriba Vaya Está por la antena para allá, eh Es el que va atrás Ahí está Él es el que está por el lado Al lado Se hizo por alada Ahí No sé, yo no estoy viendo No estoy viendo Ahí está Ahí viene Ahí viene No, van El de atrás ahora, ¿no? Es más oscuro Cuando se abre Se ve más oscuro Mira la paloma Ahí le va a virar la paloma Ahí le va a virar Ahí la está esperando otra vez La trae, la trae La trae Otro alagra ahí más Palomito lo está haciendo lindísimo ahora Aquí arriba la casa Está trabajando la palomita Se fue atrás de ella Ahí Arriba le falló Él sigue atrás de ella Antes de que la paloma No se le tire No, apriétate, viejo Pon el tupo Mira, mira Acelera, acelera ahí Mira, mira Entre los edificios Ahí Ojo, no usado Y él está por abajo Ya lo vi Ahí pegó Pero pegó atrás Del murito ese Ahí trató de alar ahí Y ahora Y ponle un pez Vaya Vaya Él es el oscuro Él es el del lado derecho extremo Va para allá, Mario Que va a salir, creo Por acá Los edificios Va para atrás de ahí Vaya Va a llegar ahí Está por abajo Está por abajo Ahora ponle el pez Ahí Riquísima para acá Vamos, ira para atrás Ira para atrás Estoy fumando la paloma Estoy fumando la paloma Paloma entró al techo, señor Se le va Pero la trajo riquísima De atrás de los edificios La trajo Ahí le dieron el alar, Juan Que hay Son las cinco y media Cinco y media Para cinco y treinta y uno Cinco y treinta y uno Cinco y treinta y uno Viene con una palomita pintada Entró el techo ahí Pero no había charción con ella Ah, enseguida salió el palomo No se ve nada visible ahora mismo No se ve nada la paloma ahí, son satos, él es el de arriba arriba, el que está en la antena ahí, vaya, y eso no es sata, se enamoró, se enamoró de la sata, esa no es sata, la trae, la trae, no sé, esta es la insensión, una arena, un pichón negro, esta es la insensión, es un pichón negro, la puso, la puso en el tenso, pero él no le hizo insensión a esta nera, salió la paloma, sí, sí, claro, ahora la va a meditar de nuevo, ya cuenta Juanca, no, porque él le repitió, no, mira, ya le repitió, ya no cuenta nada, ay, 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 ahora me di, si no hubiera entrado en el primer reflaso si se muere incómoda ahora si la paloma se muere dura si vaya vaya ahí está bien metido ahora está cerrado y lo bien que se lo hizo ahí está ahí se va a poner ala con ala si se aprieta está abierto está metido está metido cerrado porque el cabo también le está haciendo la bala ahí están picando están picando cerrado abrió está metido le está metido ahí es lástima que no le hizo opción si la trae va a ver si la pone si ya la puso el abuso 2 veces la tirado si no ahora es que la tiene que poner la dora ahí viene hablando ahí arriesgando el cabo al momento se quedó por arriba no 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 está por fuera ahí hay dos aquí mira los que está esperando colorado dime algo ahí colorado hay que pegarle más tiene que ahí le va ahí le va a ir ahí no está el metro ahí ahí le metió un pedo estaba un poquito por detrás ahí se llegó vaya pónselo no y los trae y los trae y los trae porque está cerrado está cerrado ahí 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 atrás de las matas ahí mira se va a meter ahí va no les pasó por delante ahí él tiene que irle ahí 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 vaya ahí ahí la balando tenía que haberle echado el tiro ahí pero bueno venía un poquito separadilla la está acomodando mira pero ella ella ahora siguió para acá ve está muertica con él eh la trajo alante yo creo que sí que la puede tirar mira la estoy firmando ahí eh el palomito se fue alante echando le echó tiro ahí oh cuenta cuenta colorado cuéntale ahí si salió si salió 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 ponle el repetir está para acá está para acá cogió para las 8 ahora si va para arriba la paloma ahora si va para arriba la paloma colorado dale que se va oh se mareó un poquín ahí dale 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 se fue la paloma compadre se fue pa' flag para allá eh mira ahí está con un con ahí la trae eh esa es la paloma espérala mira la paloma ahí si 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 pero no la ha acomodado por aquí ve ah ella cuando la trata de acomodado por ahí la paloma coge para allá no así no es así no es déjame 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 aquí púselo ahí él se separó van a ser las 6 de la tarde ya señores palomito se fue en dirección a espayú una santa ahí señores ah esa es la azulita yo creo esa es la azulita bonita 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 esa no es la gente que fue ahora de la santa y esta es la azulita vamos hijo anda vamos vamos que si esta que regalado ahí vamos nos esta pasando la palomita esta por aquí es un pichón perdido creo mira el lo va a coger aquí ya ya le salió vamos papito la mete para allá para la oscuridad jajaja le gusta la vuertecita esa ahí vamos a meterla para allá para la columna que hay ahí mira eh esa caída es feliz me enseña techo enseña techo enseña techo ahí está separada ahí enseña techo enseña techo 6 y 5 prueba de cajón con la paloma de la casa oh yo creo que la paloma es la que va a entrar así mismo sucedió la paloma entró primero la paloma se subió ahí en el posadero ese ahí michel la tinta está grabando de frente ahí se echó michel no se ha echado todavía la palomita está por fuera salió la paloma salió la paloma michel salió la paloma michel ahora va a salir el palom ahora no se quieren tirar cuatro patas en el techo ahora sí ahora sí el palomo corriendo para el cajón ya marcó cajón entró la paloma también al vistero a la paloma y ahora se murió y ahora se le cayó el palom cuatro patas en el techo no se le cayó en seguida marcó cajón se le cayó el palom cuatro patas en el techo Ahí entró la paloma Michelle se está moviendo Pero sobre el nido En el nido Si yo lo veo Yo lo veo Él se va a plantar Él se va a plantar ahí ¿Qué tiempo le queda? Está moviendo la paloma Está la vara muestra Michelle no se plantó ¿Qué tiempo? ¿Qué puntuación cogió de cajón? Está bien No se plantó el palomito Lo único que... Cuando te diga... ¡Suscríbete al canal!